Música Mister, decías en la previa del partido que tenías ganas de que llegase el domingo para enfrentar a un rival en principio directo por los puestos de arriba cuando ha empezado el partido, esa expulsión tempranera que has pensado ahí porque se ponía todo muy de cara pero luego el equipo no ha sabido aprovecharlo Sí, la verdad que yo no quería un partido, hombre, se le expulsan bien pero no quería un partido loco y se ha convertido la primera parte en un partido un poco loco y no lo queríamos ni lo trabajábamos La situación de expulsarte a los 3 o 4 minutos y meterte el 1-0 pues el equipo ha sacado un poquito en shock, no hemos sabido reaccionar ahí pero a partir del 15 o del 20 la hemos metido en su campo hemos llegado por varias bandas, hemos llegado por dentro sin situaciones a lo mejor muy claras, la de Beto y un par de tiros por del aire en alguna falta peligrosa pero no hemos llegado a ser tan superior con uno más después la expulsión de Hugo, pues bueno, en dos jugadas son situaciones que hay que controlar y creo la segunda parte con los cambios creo que lo hemos metido en su campo, al líder ya éramos igual de condiciones, hemos tenido situaciones y ocasiones para empatar hemos estado casi todo el partido, casi todo el segundo tiempo en campo contrario en tres cuartos, jugando por dentro, jugando por fuera Ilia con mucha habilidad para salir de su marca y provocar situaciones y bueno, nos ha faltado un poquito esa suerte, bueno, esa suerte de acertar tanto en empezar el partido, Teta tenía uno contra uno con el portero y no ha terminado de chutar, la falta del larguero de Carri creo que hemos tenido situaciones para empatar y bueno, ponábamos tristes porque fuera de casa está costando mucho jugando contra el líder y el partido está muy igualado por eso una parte creo que hemos hecho muy buen partido que ellos llevan, lógicamente, jugando con sus armas y llevan perdiendo tiempo desde el descanso pero bueno, triste porque fuera de casa nos hace falta tenemos que hacer más, sobre todo el tema de efectividad en la portería porque nos está costando muchos partidos Un partido con un solo gol, pero muy vibrante y muy competido por los dos equipos la verdad que para los aficionados incluso ha sido bonito de ver un partido muy competido, los dos equipos lo han hecho en ese aspecto muy bien Sí, los dos equipos han competido pero es verdad que nosotros hemos tenido muchas más situaciones que el Lucena iban dando unos ceros pero la segunda parte cuando se ha igualado el Lucena poco ha jugado, ha tenido ofensivamente nosotros hemos tenido bastante por fuera y por dentro pero el fútbol, estamos en esa situación de que nos está costando la semana pasada tuvimos también muchas ocasiones, nos la metimos nos está costando finalizar tanto en portería como ese penúltimo pase al compañero recuerdo a Ili, a Pedro Pata hemos llegado muchas veces a línea de fondo y ese pase atrás que si una cosa es y otra no hemos podido meterla para adentro y bueno, nos hemos jodido porque ha venido la gente de Jerez un viaje larguito y bueno, la responsabilidad de que fuera de casa nos está costando mucho ganar No ha empezado quizás de la mejor manera el Jerez Deportivo esta temporada ¿Qué es lo que se ha hablado en el vestuario cuando ha terminado el partido? Bueno, pues hoy poco la verdad que por puntos no hemos empezado bien lógicamente y bueno, nos vamos muy jodidos el vestuario está jodido y bueno, aparte de mañana por levantar los ánimos de los chavales que son los que juegan y ya a pensar en el Jerez del sábado que sea también un partido difícil pero bueno, nos vamos tristes porque creo que era un partido que no hubiera dado un impulso muy bueno creo que mínimo no mereció empatar creo que y que hemos metido al Lucena al líder toda la segunda parte casi en su campo y bueno estos fútbol a veces no son las cosas como uno quiere a ver si tenemos más suerte de efectividad en el futuro Volviendo a los partidos decías que no querías un partido loco pero un gesto clave no ha sido esa expulsión de Hugo Carrillo esa segunda amarilla creo que ha hecho dos faltas prácticamente en todo el partido ¿Qué te ha parecido la segunda? porque yo creo que la primera era más clara pero la segunda no sé si la entiendes o entiendes que también ha ido un poquito a compensar el árbitro No voy a hablar de los árbitros pero siempre cuando pasa algo cuando pulsan rápido o una expulsión que ninguno ve o lo ve en línea o el que lo vea después eso les compensa a mí no me gusta y mira que tú dices hostia que te viene bien pero no me gusta porque al final compensa mucho había muchas faltas muchas cosas los minutos muchas cosas pero no quiero opinar de ellos intentan hacer mejor su trabajo pero cuando hacen esas expulsiones después durante el partido te pone muchas cosas en contra David tú sueles ser siempre muy optimista y confías mucho en la plantilla en ti en tu cuerpo técnico en la afición que también ayuda en la medida de lo posible ¿Qué se le puede decir a la afición? y sobre todo ¿Cómo está el equipo? porque también el equipo tiene esa presión y esas ganas de ganar que tú dices en la rueda de prensa y hoy no ha podido ser A la afición nunca le he pedido nada y cuando hemos ganado no le he pedido nada al revés darles las gracias por el viaje que han hecho días feos días malos y una lástima tenía muchas ganas lo hemos dado en el vestuario han venido gente de darles esa alegría creo que no lo merecíamos y sinceramente creo que futbolísticamente no hemos merecido perder por números lo tenemos claro que tenemos los números ahí en centros laterales en tirapuertas en ocasiones en situaciones pero es fútbol ahora la moneda está cayendo en contra nuestra y tenemos que seguir trabajando para que sea más favorable y pensando en la semana que viene la selección de Antonio Ocas se suma ahora también la roja a Bucarrillo sumó que habrá que improvisar como hoy que ha retrasado a Rafa Orejo habrá que mover también cosas de cara al partido del sábado sí pero bueno es la situación en la que estamos estos fútbol todos los equipos también tienen expulsiones nos podemos estar siempre con excusas y el compañero durante la semana veremos y el que decidamos seguro que va a ser un buen partido ¿va a ser lo más complicado el levantar el ánimo a la plantilla durante la semana? puede ser porque esta semana venía con mucho entusiasmo venía con muchas ganas esta semana la gente estaba mordiendo antes del partido el viaje he visto a la gente muy metida y sinceramente a pesar del resultado creo que el equipo ha hecho mérito para mínimo un patado por lo menos me gusta ver los partidos otras veces para ver para ver y para opinar pero la sensación de fuera del cuerpo técnico es que hemos metido la segunda parte con igualdad de condiciones de jugadores hemos tenido ilusión en su campo y hemos tenido muchas situaciones en ocasiones de gol